Bueno, ya hemos empezado. Siempre se burlan de mí porque me pongo contento cuando estoy en este programa, es cierto. Es importante para mí este programa, como a nosotros nos representa un sinfín de reflexiones que tienen que ver con cuál es el lugar del arte en Bolivia y cómo son los artistas bolivianos, y es un montón de lo que yo le voy a definir como capital intelectual que yo creo que es muy necesario para que nosotros nos podamos construir. Entonces, sí, eso me hace poner contento y además de todo, encima de todo, como si no fuera suficiente, tengo siempre grandes amigos invitados, amigos de aquí, amigos de allá y amigos de más allá. Y hoy en día tengo como dos invitados especiales. A Paula Lamertín es la primera vez que la tengo acá. Es nacida en Sucre, actualmente vive en la Ciudad de México. Tiene unas fotos que yo conozco desde mil años y que siempre han tenido como una colaboración muy particular de la que vamos a tener la oportunidad. Y bueno, Julio es un invitado ya reiteradamente un invitado que ya ha estado acá en kiosco con nosotros, expuesto con nosotros. Yo he trabajado con él 20 mil veces y me alegra mucho tenerlo acá. Gracias por estar conmigo, chicos, y les mando un gran saludo, tanto a Raquel, que su cumpleaños es esta semana, como a todo mi equipo del kiosco que está por todos lados, pero siempre pendientes. Hola, Paula, ¿qué tal? Hola, Rada. ¿Es todo bien? Un gusto estar aquí por primera vez. ¿Qué tal ustedes? ¿Qué tal Julio? Sí, Julito. Hola, bueno. Bueno, feliz de estar aquí compartiendo un poquito sobre un poco la faceta que tengo como trabajo cotidiano, que en realidad el trabajo artístico son como paréntesis entre todo el trabajo que hago cotidiano de fotografía publicitaria, que es un poco de lo que vamos a hablar. Exactamente. Nos la pasamos hablando de fotografía, porque se ha vuelto un medio artístico de uso, pero este mismo medio artístico se ha vuelto complicado, porque se le han abierto demasiadas vertientes, y entonces hay demasiados intersticios en la fotografía artística, que para eso me gustaría invitarlos, en especial los invita a estos dos juntos, a estos dos artistas juntos, porque los dos trabajan de alguna forma, tanto tienen prácticas propias, pero también tienen un trabajo de diseño fotográfico. No sé, me gustaría saber cómo lo definen, si es fotografía, no sé, se los voy a dejar a ustedes, no voy a meter los dedos ahí, pero están siempre navegando en los dos polos, así que por eso quería un poco como que veamos el trabajo de ambos, para ver qué es y qué contiene. ¿Cómo se definen ustedes? Artistas, fotógrafos, diseñadores, fotógrafos, ¿cómo se definen? ¿Quieres empezar, Julián? Las damas primero siempre. Con gusto. Pues, ¿cómo me defino? Como fotógrafa, directora de arte, artista, eso es como lo que hago, mujer, amiga y amante, no, mentira, no. También, también, en otros círculos, pero sí, básicamente, como que estoy en estas tres ramas y mezclándolas, ¿no? Hago foto, foto fija, dirección de arte, sobre todo para audiovisual, y también para foto, y pues desarrollo ahí como obra personal, un trabajo de fotografía artística, haciendo qué línea, a mí lo que me interesa en la foto artística es la imagen construida, es la puesta en escena, y a partir de eso ya ir como que indagando en ciertos conceptos. Y respecto a la parte comercial, mi especialidad es en fotografía de moda, sobre todo, hice un posgrado en fotografía de moda y publicidad, entonces, como que trabajo más por esa línea. Y la dirección de arte también está enfocada sobre todo a publicidad. Genial. ¿Qué me dices, Julio? Bueno, yo para resumir, digamos, me defino como fotógrafo, porque realmente he hecho, si hablamos de todas las funciones del lenguaje fotográfico, he trabajado en todas, he hecho documental, he hecho productos, he hecho artístico, he hecho de todo. Entonces, la manera más sencilla de definir es fotógrafo, para mí. Entonces, básicamente eso. ¿Has hecho fotografía de cine, no? He hecho fotografía fija para publicidad muy poco, porque la verdad que mi estilo y mi manejo de iluminación es muy propio, digamos. entonces, por lo general, he hecho muy, no, o sea, fotografía cinematográfica no he hecho nunca. Por lo general, hago mucho trabajo de trabajo con, más con flashes que con luces continuas, digamos, por decir así. entonces, es como, me siento más cómodo trabajando, entonces, por lo que me buscan usualmente. Genial. Pues vamos a ver algunas de las obras, voy a compartir pantalla, voy a mostrar algunas de las obras de Paula Lambertín para empezar. ¿Qué me puedes comentar de tu? Bueno, esto que estamos viendo es, es un portafolio de foto de moda, ¿no? Lo que más me gusta hacer dentro de la foto de moda es la foto editorial, ¿no? Entonces, es trabajar con, es con un equipo, con un concepto, con una visión, distintas marcas y hay como mucha más libertad creativa al momento de, de trabajar, ¿no? Ya no tiene que ser, ya la idea no es tanto como que vender un producto específico, sino más bien es como vender toda una, una sensación, un concepto, una atmósfera, etcétera, etcétera. Eso es cuando he estado trabajando en una agencia ¿en Bolivia o ya estabas en México? Estas fotos son en México. Hay unas en Argentina, otras en Colombia, en Argentina. Este es en México, una cantante argentina. Esto es Colombia. y pues algo que me gusta mucho trabajar es el tema como de la expresividad, ¿no? Yo ahorita estoy más con la luz natural, es como lo que me gusta trabajar más y es también lo que me están pidiendo más aquí, es como lo que, lo que se usa más, ¿no? Hay como, también cada lugar tiene como su estética y es lo que prefieren. Estas son en Santa Cruz. ¿Ustedes creen que la fotografía puede distorsionar la percepción de la realidad? No la percepción ocular, sino, yo últimamente me preocupo mucho porque mis sobrinos empiezan a retorcer su relación con la realidad por el consumo de los medios y eso me preocupa un montón. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Emergen de mi sobrino. Sí, totalmente, obvio que distorsiona la realidad y si hablamos de fotografía de moda, creo que es mucho más fuerte ahí, ¿no? Porque estás reforzando un estereotipo, un tipo de belleza que responde a ciertos mandatos, sí, me declaro culpable, sí, total, sé que está, sé que está mal, pero al mismo tiempo es una contradicción que yo siento, por ejemplo, porque me doy cuenta que es un sistema cruel, es una industria que contamina con ciertos valores, etcétera, etcétera, pero también me gusta muchísimo el trabajo estético, la libertad creativa, poder realizar cosas estéticas, me gusta y siento que cada vez hay como que una mayor apertura de los clientes que es lo más importante que al final son los que pagan los que contratan, como también del público, es una necesidad del público de ver ya diversidades corporales, sexuales en la fotografía. Entonces, sí, hay una apertura. Aquí, por ejemplo, hay como que muchas agencias de modelos con perfiles indígenas, mestizos, o también con diversidades corporales, modelos plus size, personas con discapacidad, sí hay una apertura, sí hay una apertura a eso. Tengo programada una sesión de fotos con, es para una revista y el modelo es un indígena, es un otoní. Eso está un poco de moda, ¿no? Pues, más que de moda, yo quisiera pensar que es como que el mundo ya está avanzando en ese sentido, y que está como que, no quiero decir aceptando, pero sí, que ya está siendo más incluyente. Ya estamos saliendo de estos modelos donde todo tenía que ser la modelo europea, alta, placa, rubia, ¿no? No sé, en el arte últimamente está de moda el arte, bueno, no sé, están de moda los, ¿cómo lo explicas sin ser políticamente incorrecto? Vamos a decir los indígenas que hacen arte, ¿no? Lo cual parece ser una contradicción porque por un lado son indígenas y por otro lado el arte, la idea de arte es una noción enteramente occidental y está totalmente colonizada. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para ponernos de acuerdo? Y eso termina siendo sumamente complicado y es un asunto que está en permanente debate pero aún así está de moda y yo he estado recibiendo un montón de gente que está en busca del artista indígena boliviano y a mí me parece peligroso. Estas fotos ya son un poco más artísticas, me parece que respetan un poco más como esa tonalidad apastelada que siempre te gusta, siempre, yo te conozco desde hace 10 años creo y siempre he visto que te gustan los colores pasteles. ¿Tú qué opinas? ¿Estoy enloquecido? No, me gustan los colores pasteles, me gustan los colores, ¿qué te puedo decir? Soy recolor y siempre siempre lo he sido y siempre lo haré. Y es hogares de Sucre donde toda la ciudad es blanca. ¿Por qué crees que ya no vivo ahí? Pero sí, sí, me interesa full el color. esta es una práctica un poco más artística, ¿no? Estas fotos que acabamos de ver, ¿dices? Lo que estamos viendo ahorita. Pues, estas son fotos de moda, hay mucha foto editorial, ¿no? y pues eso, pero es todavía es trabajo muy comercial, hay unas que son fotos para e-commerce, para tiendas, así es, este es mi trabajo comercial. Ya. Sí, te he mandado aparte otro portafolio con, ya, con un trabajo más autoral, pero sí, aquí hay una búsqueda estética hablando dentro del lenguaje de la moda. Esto es acá. ¿Quieres ir mostrando las otras cosas? ¿Quieres que volvamos a repasar estas? Yo me pregunto, ¿qué crees que va? Bueno, esas preguntas me las voy a guardar para después. Dale. Este, ¿esto qué es? Esto es parte de una editorial. Ya. Seguimos viendo la misma foto, ¿no? Porque a veces como que se tranca, por si acaso es la que dice contacto, es el fin de mi portafolio, ¿cierto? Este es el fin de tu portafolio. Ya, sí. Que esta ya la había visto, eso la he visto en una exposición, ¿dónde estaban? No, estamos viendo una con una modelo rubia con gafas. Yo estoy viendo otra cosa. Bueno, yo solo veo eso así como... Julio, ¿qué ves? La foto de la rubia con gafas. Ah, no. Estoy... No, 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 bien que me llamas la atención. Gracias. Perdón, perdón, perdón. Ahora. ¿Ahora? Ahora, sí, 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 esa es una maletita llena de zapatos. Veamos lo mismo. Yo estaba viendo otra cosa. Claro, estábamos viendo eso durante no sé cuántos minutos. Ah, ok, 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 ha sido todo mi error. Este... sí, ese es así, portafolio de moda. Ok. Yo pensé que esta era Paula Sencebe, pero no es, ¿no? ¿Cuál? Paula Sencebe, no. Yo no sé por qué la encontré parecida a Paula Sencebe. Algunas de estas modelos las reconocí. Esta es una cantante argentina. Y ahí hay un par de modelos bolivianos también. Fuiste a la universidad, ¿no? Estudiaste comunicación. Estudié sociología y filosofía. En la católica, en Cochabamba. En la católica y en la San Simón. Sí. Esto es acá en Santa Cruz, en las Lomas. En las Lomas, exacto, sí. Esto es lo más cercano que tenemos al mar. Es lo más cercano, sí. Bueno, no tenemos mar, pero por lo menos tenemos arena. algo, algo. Yo, esto es publicitario también. Sí, todo esto es así, todo esto es comercial. Ya, vamos a ver el otro. no es el mismo. Sí, hace rato lo has abierto. Este es. Sí. Yo estaba viendo esto. Ah, pues eso no era, no veíamos eso. Claro. Pues bueno, esos son algunos trabajos que he expuesto. Yo, cuando pensé, cuando vi esta, me parecía que había, eso es, eso es una, eso es una obra de teatro. No, pero es en un teatro. Es una foto, es mi mamá, mi hermana, mi tía, mis tías, y todo eso, era como que estaba hablando en esta foto de mi linaje materno. Y si le hice un trabajo. Ah, es una producción. Sí. A propósito del mar. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo me pregunto si la, cuál ha sido el cambio más distintivo que has sentido desde que te has mudado a México. ¿Crees que el escenario de la moda y de la fotografía son, se mueven muy distinto? ¿Tú? Sí, sí, totalmente, totalmente. Pues, creo que aquí la, bueno, la industria, hablemos primero de la moda, ¿no? La industria de la moda aquí es enorme. Siento que Bolivia es muy chiquita, ¿no? Aquí hay gente que está súper especializada. Por ejemplo, productores, stylists, hairstylists, gente, los maquilladores, es gente que está viajando por todo el mundo constantemente, trabajando con las marcas que se los llevan a Hong Kong, están volviendo de París a ese nivel. México tiene eso, ¿no? Tiene como, que tiene cosas muy del tercer mundo, el tianguis y las chucharitas y que los taquitos de la calle, etcétera, etcétera, pero también tienes cosas muy del primer mundo y siento que con la moda se mueve mucho en ese sentido, ¿no? Tienes así, Gucci, Chanel, todas estas marcas que las puedes usar en producciones y los diseñadores también son diseñadores que están viajando constantemente a las grandes capitales del mundo de estas semanas de la moda. Las revistas también así vienen a ser producciones, tenemos aquí este, pues, Lo Oficiel, Vogue, no sé, así como que revistas grandes en México que hacen sus producciones en México y otras revistas que vienen a ser también producciones a México, entonces en ese sentido es como que es un lugar donde se produce a mucha más grande escala, ¿no? Y es un tema comercial, netamente. ¿Y vos por qué crees que van a México esas marcas? Porque es una capital latinoamericana, ¿no? Así, ¿cuáles son? México, Sao Paulo, Buenos Aires, como que las principales y podría decir Medellín. Entonces, y además que ahorita México a nivel producción como está haciendo mucho service para para todo, vienen a ser campañas de marcas grandes o están haciendo también, hace poco veía una campaña que creo que era Gucci con estos modelos indígenas que te digo de estas agencias, entonces están trabajando también como que es así, alta costura con modelos indígenas que es como un poco igual lo que se está se está haciendo, ¿no? Como hay esta etnitización de la moda un poco. Entonces, en ese sentido, sí, pues México es más grande que Bolivia, hay 120 millones de personas acá, esa es la moda. Bueno, en la ciudad de México nomás hay casi el doble de las habitantes que hay en toda Bolivia, ese paquete. Sí, pues hay 22 aquí, 22 millones. Y claro, hay distintas líneas de moda y hay así unas cosas súper increíbles. Entonces, yo en ese sentido me siento como que muy, por un lado, inspirada, pero también es como que desafiada también a llegar a ese nivel, ¿no? Y he tenido la suerte de conectar también con gente que esté haciendo esto o estas revistas que te digo y armar estos equipos y estas producciones que 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 también no sé es que tanto funcionarían en Bolivia, tampoco he visto que haya, por ejemplo, los diseñadores de accesorios que cuando se he trabajado que no he visto algo así en Bolivia. No sé, voy a mostrar el portafolio desde Julio, tal vez podemos regresar a esa pregunta ahora. este yo no me me parece que el mercado en sí mismo en Bolivia es bastante utilitario, ¿no? las cosas tienen que ser más útiles. Lo mismo que se ve en los desfiles de modas, se pretende vender, no hay algo como demasiado estrambótico en los desfiles de moda porque al final de cuentas sí hay como una movilización del capital necesaria que me parece que no corresponde a mucho de lo que se ve en otros países, pero no sé vos qué opines, Julio. A ver, reencauzando el tema, vamos a ir por un principio que la fotografía publicitaria tiene el único objetivo de vender. Entonces, en ese consumo que uno apela y usa diferentes recursos para el consumo, pues se van agotando en el mundo ciertos recursos y la novedad siempre es una nueva construcción, ¿no? Ahí es donde nos cansamos de las rubias, vamos a los indígenas, nos cansamos de los indígenas, vamos a las gordas, es un constante consumo porque todo lo pasado ya no se consume, la novedad es lo que se tiene que consumir, por eso se hacen colecciones cada seis meses y cada una siempre es distinta a la otra porque lo que está atrás ya no se consume, se consume lo de ahí. Entonces, la única finalidad de la fotografía publicitaria es consumir, ya es otra cosa que se use una función más denotativa que es algo como más sencillo o connotativo que tiene más código y ahí apelamos a recursos más artísticos, a usar el arte, el performance, la instalación, el tal, 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 para apelar finalmente al consumo. Entonces, no hay mucho donde perderse. El problema de Bolivia es que no tiene mercados, ni tiene el nivel cultural como para cierto tipo de moda y tampoco no hay ocasiones para usar cierto tipo de moda, o sea, hay desfiles de molas que solo son hechos para espectáculos, o sea, para pasarela, para alfombras rojas, para conciertos que no cumplen una función nada más que el espectáculo, ¿no? Entonces, eso no existe en Bolivia. Entonces, no podemos ver esas cosas tan extrañas como hay en el mundo porque no hay el espacio ni el consumo ni el nivel cultural para realizarlo, ¿no? Y entonces, tú, en todo esto, ¿cómo te identificas? ¿En qué parte te identificas? Básicamente, y en mi, justamente, la selección que hice de trabajo, digamos, este, que intentan construir un lenguaje boliviano, yo sí me considero un fotógrafo publicitario que se inspira mucho en cosas locales, ¿no? Hay muchas referencias de arte y artista local, entonces, es un poco como yo construyo porque, bueno, también me gusta mucho el arte, hago arte, entonces, obviamente, y entiendo que el principio de todo lo estético viene de la filosofía y el arte, entonces, no hay mucho donde perderse, siempre el arte va a ser como un gran referente para construir cosas nuevas, innovadoras, apelativas, emotivas, este, multisenióticas, etcétera, ¿no? Entonces, no, 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 no te podría decir, digamos, cómo me encasillo, porque a veces también tenemos la libertad de hacer o no, digamos, ¿no? En estos casos que estoy mostrando, sí tengo la libertad de hacer, entonces, trato de construir un poco con elementos de nuestra cotidianidad, de nuestra cultura, de nuestro arte, de nuestra fauna, de nuestra flora, pues, una estética local, ¿no? Entonces, las fotos que estás mostrando Oye, no es intencional. Claro, aquí, digamos, hago referencia a un, a un, una pintura más, como al tipo de pintura más barroca, la utilización del claro oscuro, si seguís, a ver, mostrando, te puedo decir como la referencia. Pero, perdón, pero me pregunto si la referencia al cuadro en específico de las meninas es a propósito. A veces, lo que pasa que, como dice Paola, en Bolivia no tenemos estas personas que son especializadas en, ¿no? Entonces, a veces no hay tiempo para producir y son cosas del subconsciente que voy realizando según hago el conjunto de cosas porque no tengo el equipo necesario como para ver qué vamos a hacer. Tengo el lugar y tal y voy armando en el momento, ¿no? Pero sí hay subconsciente, digamos, una construcción muy pictórica, a veces son bien literales, a veces no tanto, pero sí, sí hay un manejo en, en uno son bien intencionales, si volvés un poco para atrás, todo el trabajo, todas las fotografías que son realizadas con, más, más atrás, a ver, a ver, una más, desde ahí. No, vuelve, no, adelante, ya, seguí, avanzar, avanzar, desde ahí, todas esas fotos, no, a la anterior, esa, por decir, todas esas fotos son utilizando elementos de la cultura popular, ¿quién es el artista que trabaja con los elementos de la cultura popular? Decime. Depende a qué le llames popular y si estás hablando de Bolivia. Pero ahí, la serpentina, la no sé qué, ¿quién trabaja con eso? Bueno, ahora el Galo, pues, pero me parece que el Galo es relativamente joven, ¿no? Bueno, pero esas, esas fotos son inspiradas justamente en el trabajo de Galo, en la explosión del performance, de la explosión que hizo en tu festival del performance, esas son las pequeñas inspiraciones en el uso de elementos folclóricos bolivianos, porque a partir, estas fotos fueron a partir de una foto que le realizó a Galo con la misma intención de mostrar sus herramientas de trabajo. Entonces, yo voy construyendo a partir de referencias muy locales, básicamente. Eso igual es uso de elementos populares, son las estrellitas y tal. Perdón, la de la derecha es Photoshop o está construida en vivo? Es en vivo, es este, es como, no sé si has jugado, pero yo en niño jugaba con una cuerda y bombril, es el bombril entendido. ¿Qué se llama? Light painting. Ah, no, no, no. Es una técnica de fotografía para lograr estos barrios. Eso, obviamente, son diseñadores bolivianos y teníamos y teníamos esta casa con unos elementos coloniales, barrocos y tal, y decidí construir algo más pictórico, ¿no? Por eso hay mucho reflejo, cuadro, los marcos, el claro oscuro. Igual, una referencia pictórica de claro oscuro y obviamente elementos bien populares de Bolivia, ¿no? Entonces, si seguís, sigue más o menos la misma línea, ¿no? Son, que son obviamente Ella es Carla Ortiz, creo, ¿no? Ella, claro, es la actriz Carla Ortiz y la diseñadora es Erika Suárez, son la ropa, entonces como la modelo local con la ropa local con un tema local, ¿no? Como es un un diablo que atormenta a esta mujer. Más o menos en la misma línea, de ahí todo en adelante, todo lo que puedes seguir más en adelante, cruzar, cruzar, es como inspirado, todas estas fotos son relacionadas al mercado, el mercado, el mercado como algo que me parece muy importante y muy boliviano, ¿no? Aquí es un poco sobre la ciudad, esta es como volver un poquito para atrás, es más performático, agarramos a la modelo, la pusimos obviamente con su ropa, nos fuimos al centro y fuimos haciendo un recorrido y las fotos se tomaban según lo que sucedía en la calle, entonces ahí puedes decir estamos usando de alguna forma el performance para este tipo de fotografía, no había ninguna idea establecida, nosotros hicimos un recorrido por el centro de la ciudad y empezamos a sacar fotos, fotos, fotos. Entonces otra vez la utilización de recursos artísticos, ¿no? bueno, esto es hablando un poco de los contextos y del paisaje boliviano, el anterior que mostraste es el Guayna Potosí, es un retrato que realicé a una de las escaladoras y en el siguiente es la loma de arena, que como verás también se ha hecho como una producción tipo land art en las lomas, ¿no? utilizando un espejo gigante para reproducir el reflejo del del cielo. Entonces siempre hay como algo entre instalación, performance, este, siempre trato de utilizar recursos del arte, abusar y utilizar el recurso del arte. Eso era un poco para mostrar el ejemplo de hacerlo en el lugar o hacerlo en el estudio, pero para dar la misma referencia del lugar que eran las lomas, ¿no? Estas fotos son en estudio y trasladamos no sé cuántos quintales de arena de las lomas al estudio para realizar unas tomas más limpias, digamos. Y esto es, bueno, es una campaña de moda inspirado en el salar de Uyuni, entonces aquí utilizamos recursos, como no podíamos ir al salar en el momento, recursos que nos den ese lenguaje muy del salar, entonces esa textura salina y el reflejo en el suelo, entonces era como conceptualizar el salar pero en estudio. hay sociedad del espectáculo, hay impacto en Bolivia en este, ¿qué tan grande es el mercado para este tipo de fotografías? Pequeñísimo, es muy pequeño porque en realidad la sutileza y los códigos y el poder leer los códigos requiere un nivel pues más, un nivel cultural un poco mayor, digamos, ¿no? O sea, ¿cómo podés entender que esto hace referencia a tal obra si no tenés el conocimiento de esa obra? Entonces no hay una apreciación tan alta porque no va dirigido a un público masivo, el público masivo por lo general tiene un lenguaje más denotativo, o sea, el mensaje simple, sencillo, entendible, ¿no? Entonces, por lo general mi trabajo no tiene una finalidad al masivo, digamos, de Bolivia. Y, ¿pero tú crees que eso se relaciona directamente con la moda? O sea, no hay pretaporte aquí en Bolivia, ¿no? Todo es para vender en la moda. Hay muy poco, pero ya hay en realidad es como el surgimiento de los últimos años justamente el pretaporte o el ready to wear, o sea, es algo que se está construyendo, ya hay jóvenes que están construyendo marca, no haciendo alta costura, sino más ready to wear, más que todo. Bueno, es lo mismo que el arte contemporáneo, ¿no? Ciertamente me parece que el arte contemporáneo sigue siendo un escenario pequeño, pero de alguna forma tiene más visibilidad que los ambientes de arte un poco más conservador, pero eso es porque también la gente de arte conservador juega un juego muy extraño en el que no se difunde, el que tiene muy poco impacto, entonces eso mismo pese a que hay por censo deben haber 40 mil veces más pintores que otra cosa en ese país, siguen teniendo menos visibilidad que los artistas conceptuales como el gasto al que lo conoce todo el mundo, ¿no? Lo que pasa que también es como como lo que digo, el marketing del arte, ¿me entiendes? O sea, sin duda alguna pues hay muchos artistas en el mundo que deben tener mucho más visibilidad y mayores ventas solo por un tema de marketing más que por valores que tenga la obra, ¿no? O sea, la valoración de la obra no es tan importante como el marketing pienso yo y ahí se me viene a la cabeza varios artistas de acá o por dar un ejemplo Romero Brito digamos, ¿no? Bueno, en todo eso que estabas que estás cruzando ahora es un poco como te digo, es siempre poder sacar provecho de los recursos locales en lo que se puede con las carencias de producción que tenemos entonces todo lo que has mostrado es el uso básicamente de fauna en la fotografía para justamente crear imágenes con un sentido más local entonces como puedes ver ahí al lado hay unas gallinas en una en un techo de paja ¿no? con un modelo con traje más elegante digamos y bueno el modelo local también pero es como ocupamos todos esos recursos y todos los elementos que pueden hacer de la fotografía publicitaria boliviana distintiva en cuanto a mensaje contenido imagen al resto de latinoamérica por lo menos ¿no? Ustedes en la historia de la fotografía boliviana ¿quién creen que es el más emblemático? la pregunta es a los dos ¿en qué área? si ustedes pensarían ¿cuál es el fotógrafo más emblemático de la historia de Bolivia? ¿en quién pensarían? es que como la historia de la fotografía boliviana es tan nuevita es tan tenemos históricamente como dos o tres fotógrafos como decir Cordero aquí Baca Pereira que son los fotógrafos como de hace no sé entre 50 a 100 años atrás ¿no? son muy poquito la construcción de la historia de la fotografía entonces eso es como que se está construyendo decir ¿quién es el más importante? no sabría decirte porque todavía está en construcción para saber ¿usted qué opina señora Paula Lambertín? estaba pensando tal vez la foto más famosa boliviana es esta foto del Che muerto esa es con seguridad la foto más vista en el mundo sobre Bolivia ¿no? es con seguridad y y también concuerdo con el Julio así yo también no no sabría a quién nombrar claro es que por ejemplo lo que estás diciendo es la fotografía claro más famosa pero la fotografía no el fotógrafo no no hay fotógrafo del siglo XX fotógrafo fotógrafa fotógrafa fotógrafé pues es una súper buena pregunta ¿no? para reflexionar ¿quién? habría como generar ciertos parámetros como para decidir ¿no? o sea decir bueno el fotógrafo más importante es el que tuvo la fotografía más internacional o el fotógrafo más importante es el que tiene un cuerpo de trabajo más grande el fotógrafo más importante es el que el de hace 100 años o sea no sé ¿qué ha tenido más capacidad de impacto internacional? empecemos por ahí no sé tal vez el patricio cruquer puede ser también estaba pensando en él que ha tenido como trabajos bastante importantes afuera sí que trabajaba en la National Geographic no sé en cuanto documental igual de mujeres pensaría en la Guara Vargas o la Sara Aliaga que son dos chicas del colectivo pero yo pienso que están en construcción todavía sí pero si vamos a hablar de mujeres y de foto documental ¿no? no pero a mí lo que me parece complicado de eso es que ninguno de ellos tiene ni siquiera 50 ¿no? ni la Guara ni el ni el Patricio no sé alguno que sea como un poco mayor que a ellos dos tal vez es el Willy Kenning o el Tony Suárez pero ellos son fotodocumentalistas y creo que la discusión cambia completamente ahí ¿no? yo pienso que el marco de la historia es la que va a definir esa fotografía y por eso es que la fotografía va realmente a trascender por lo importante que tiene que ver el suceso histórico a la representación no tanto como fotógrafo yo por ejemplo los califico por ejemplo cuando decís Billy Kenny que ya no sé si hace foto porque no veo una foto de él hace 400 años o porque se debe vivir pues muy lejos de aquí bueno pero es el primer fotógrafo en hacer de su trabajo algo exportable vendible en libro por decir no fue el primero en hacer como colección de libro si hablamos en términos de moda Pablo Manzoni fue el primero en generar la fotografía de moda y darle un valor de mercado alto para el resto de los fotógrafos si hablamos así como por área y por cosas particularmente importantes que abrieron camino a la fotografía si se puede decir pero no sabría decir porque hasta podríamos hablar de gestión Sandra Boulanger como la gran gestora de la fotografía boliviana aunque su trabajo como fotografía sea muy poquito podríamos hablar hasta de sol mateo como fotógrafo no sé periodo que dices paola porfa repite que también me parece que en el caso de la Sandra ha sido solo un periodo corto y creo que después ya como que se ha cansado de remarla tanto y se ha dedicado a otros proyectos exactamente yo he tenido varias veces de invitada Sandra sigue siendo la más capísima hace muy poco estuve con ella en un jurado del concurso de fotografía del CBAT y la verdad es que Sandra es la más capa que le vamos a hacer sí pero no he vuelto a saber de ningún otro proyecto de gestión de ella sí probable sí ya no creo que ya no he hecho nada demasiado representativo es que creo que también es muy difícil hacer gestión en el arte de por sí de Bolivia y sobre todo para la fotografía para todo mijita para todo vos que crees que los demás se salvan también pero sí la entiendo entiendo cómo puede cansarse bueno pero no puede cansarse del arte en general ahora para el 6 de agosto me llamaban y me decían cómo se pueden resolver los problemas de la cultura boliviana la prensa me llamaba y yo le decía bueno Dios nos salve porque la verdad es que lo que necesitamos es un milagro realmente para resolver todo lo que para construir todo lo que no hay para que podamos realmente hablar de un escenario cultural artístico creativo y sobre el cual pudiéramos desarrollarnos no existe y eso que yo soy el propositivo del boliche no a este a mí por ejemplo yo que soy el que siempre más se queja de todo hay gente que se queja más que yo pero yo me quejo un montón este pienso que uno de los problemas más grandes es que sí deberíamos tener un archivo histórico de la fotografía y no existe no existe tal no hay no hay de dónde agarrarse para buscar referentes históricos de la fotografía en Bolivia eso pasa pasa casi en todas las artes en Bolivia pero creo que la fotografía por ser un medio más nuevo y al cual no se le ha tomado tanta atención desde la cultura o desde el arte en el siglo XX está más expuesto a un olvido por la por el deterioro de los materiales y por el desinterés como de la historia ¿no? y eso me parece terrible a nosotros la verdad es que todo el tiempo hablamos de construir un archivo que sí se necesitaría un archivo y ni siquiera estoy hablando de un archivo de los fotógrafos conocidos estaría estoy hablando de un archivo general de fotografía boliviana que no existe y ojalá en algún momento alguien encuentre la manera de hacerlo de hacerlo de forma ordenada para que para que existan maceros pero siempre hablamos de lo mismo y mientras no se haga cargo alguien vamos a seguir peleando nosotros hoy en día tenemos el archivo de Sammy Sammy Schwartz y está la verdad es que Roberto Lanzo hizo un excelente trabajo en ordenarlo todo limpió todos los negativos fechó fichó cuido ordenó y eso es increíble pero eso se debería hacer con todos y se debería hacer en vida también no se debería esperar que los artistas se mueran en ese punto por ejemplo el estudio de Baca Pereira que era un estudio fotográfico de los primeros que hubo en Santa Cruz justamente obviamente se murió cuando ya llegó lo digital y debe tener una cantidad de archivos que se debe estar perdiendo ahorita y Dios sabrá qué habrá allí que pueda tener un valor importante para Santa Cruz digamos igual cuando se necesita foto de algo para investigación para ilustrar algo histórico del personaje no sé que es súper difícil encontrar material por lo menos material original digamos en alta calidad para para ilustrar cuestiones históricas entonces es un peligro porque eso se debe estar perdiendo sé que el estudio relieve por ejemplo conserva todos sus negativos y tiene un depósito especial de todos los negativos y sigue preservando y guardando no sé hasta cuándo todo el material en analógico eso es increíble eso yo no lo sabía eso me parece increíble ahora claro decimos qué valor tendrá pura gente que se ha hecho retratos pero seguramente pienso yo que debe tener fotos de personajes que por allí necesitamos para construir o ilustrar alguna historia más adelante por eso te digo no sé como que está todo en construcción igual como al lado de la moda la moda es algo tan nuevo en Bolivia como concepto de moda que está también en construcción o sea creo que la moda está en ese caso peor porque no se no se escribe sobre moda ni se hace nada intelectual con respecto a la moda entonces por lo menos en la fotografía se inserta en el arte se inserta en lo documental tiene como insertarse a un registro un archivo una historia a un libro pero de la moda nadie dice nada nada es que es eso pues es una industria en realidad la moda porque desde que ha habido moda en Bolivia desde antes sí siempre ha habido moda pero la industria de la moda como tal es una industria que está que está creciendo recién y y sí todavía y también creo que dadas las condiciones socioeconómicas del país también no es se entiende por qué está donde está ¿no? o sea no se puede invertir en una industria cuando hay otras prioridades ¿no? una industria como la moda por ejemplo a ver coméntame sobre las prioridades estás hablando de las prioridades del gobierno ¿no? prioridades económicas ¿no? estoy hablando de prioridades económicas y también prioridades del gobierno o sea si es que es un país a ver si es ahorita Bolivia como país no tiene esta industria tan grande entonces no hay todos los medios no hay revistas no hay estos desfiles de moda ni tampoco las otras industrias a nivel del mundo porque es una cosa así general ¿no? esta industria tampoco van a invertir como para hacer una semana de la moda y van a traer marcas super grandes o vamos a tener grandes casas de moda en el país porque tampoco hay el capital como para consumir eso sí o sea es totalmente político porque pongamos el ejemplo de un poco más antiguo Perú un poco más nuevo Colombia que bueno desarrollaron industria de moda y en esa industria de moda pues todos los elementos que toda la cadena que es la moda entre esa cadena un eslabón somos nosotros pues desarrollamos un mercado ¿no? entonces no hay no hay política sobre lo textil sobre la industria creativa entonces básicamente nada nada de eso puede avanzar ¿no? aquí rara pero voy a hacer un paréntesis el uso otra vez ya más de recurso metalingüístico es hacerlo pictórico sobre lo pictórico entonces aquí vas a ver obras de arte de artista en este caso Tito Kuramoto y en el otro caso Alfredo Müller en la foto utilizando sus pinturas originales es interesante porque yo no conocí estas obras pero conocí la serie que hiciste en el Museo Nacional de la cual vamos a ver ahorita una foto esta yo cuando vi esta serie también me pareció increíble porque había como algo eso funcionaba conceptualmente porque hay esta tensión entre el cuerpo vivo y el cuerpo representado a través de la historia del arte y eso me parecía que funcionaba muy bien yo sigo pensando que funciona muy bien y que está hablando al final de una historia muy larga en el arte boliviano que se hace presente ahí y eso me parece que funciona súper bien me parece que es realmente una mirada divertidísima y súper interesante el arte pese a todo no son las obras tuyas más famosas seguramente la más conocida es esta de acá ah sí sí pero no vos crees yo estoy seguro que es una de las más vistas por lo menos de las artísticas nosotros hemos editado un sinfín de libros últimamente y todos los espectadores quieren ponerle en el libro porque porque la verdad es que la foto le pega le pega con un bate de béisbol a un montón de lugares transversales en los contenidos y en los referentes de la sociedad que hoy en día vamos a entender como boliviana pero sí hay como pasan demasiadas cosas en esta foto y yo creo que por eso es que siempre hay alguien que quiere incluirla en el libro porque puede verse desde la cultura queer y puede verse desde la fotografía y puede verse desde el vestizaje y desde qué sé yo hay un montón de lecturas podemos seguir especulando acerca de qué es lo que representa esta obra pero sí me parece que de todos modos van a llegar a un momento en el que va sobrevivir al paso del tiempo lo cual es una gran cosa siento yo si alguien sobrevivirá al paso del tiempo en la cultura boliviana me parece que este yo apostaría de ser uno de los de los tres más de los tres sobrevivientes y eso en ese sentido creo que es grande bueno ese trabajo obviamente ya tiene 12 años y creo que todavía tiene una pertinencia por lo menos yo considero que tiene una pertinencia porque también personalmente siempre es este contacto entre lo local y lo global es este acercamiento es un como es el conflicto central de la Bolivia entre entre su cultura y el mundo entre regiones entre razas entre género entonces sí sigue siendo como como una obra que personalmente me gusta mucho y es un punto de partida por eso lo puse en mi presentación de moda que siempre la presento esta cuando hablo de moda porque es básicamente como el punto de partida de todas las anteriores fotos porque esta es más antigua que todo el trabajo que he mostrado antes entonces siempre es ese conflicto entre la modelo con esos estándares de belleza internacional que se contrapone a este contexto local con estos diseños locales es el conflicto constante con creo que con todas las herramientas y todos los procesos creativos que hay porque también ahora nos encontramos con la tecnología que el mundo ofrece con nuestros recursos tan artesanales que tenemos entonces es un poco esto por eso siempre está ahí en mi presentación porque es como el punto de partida de 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 todas las ideas que básicamente tengo con contexto boliviano ok y ya vamos a cerrar pero antes de cerrar me gustaría preguntarles que va a pasar en el tiempo con la fotografía creen que la fotografía va a permanecer va a perpetuarse creen que va a haber fotógrafos en 50 años Paola yo quiero pensar que sí obvio obvio que sí o sea más bien en esta época estamos en el siglo de la imagen donde todo el mundo está sacando fotos creo que va a continuar el tema de la especialización y siempre se va a requerir un especialista que maneje la luz que maneje el encuadre que maneje la dirección que maneje esto el otro sí claro que sí en 50 años todavía sí vamos a tener y es la imagen fija que tiene un valor que sí van a ir cambiando las estéticas por supuesto de repente se van a desarrollar muchas otras cosas más a nivel técnico pero pero creo que sí si estamos usando ahora no me acuerdo estoy tratando de acordarme el nombre de estas fotografías como en 360 pero igual que quieres un fotógrafo para que te haga eso no estoy seguro pero yo más que referirme a eso pensaba en el arte no bueno por un lado pienso que puede haber una iconoclastía y empezar a decir no la imagen está distorsionando nuestra percepción de la realidad hay que destruirlas todas ya ha pasado antes en la historia sí pero esa pregunta esta pregunta se lo vas a hacer a los documentalistas porque nuestro trabajo publicitario es distorsionar la realidad completamente los documentalistas también distorsionan la realidad creo yo y hay tantas cosas que distorsionan la realidad entonces si es que quisieran prohibir algo yo creo que lo último que prohibirían sería la fotografía antes no sé pueden prohibir las redes sociales por ejemplo lo que también distorsionan la realidad la televisión los medios yo me anoto para cancelar las redes sociales me super anoto ¿dónde firmo? yo también vamos todos bueno yo me voy a tener una perspectiva un poco más como la figura del fotógrafo y la fotografía que conocemos hoy sí va a ser como como la Polaroid de hoy digamos ¿no? algo medio vintage que se va a medio usar medio no usar medio que va a ser algo de recuerdo así la exposición de los años 2000 y tal porque veo que primero el 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 mecanismo de reproducción de la fotografía actual son las redes sociales por excelencia y nosotros tenemos que adaptarnos a las modificaciones que hacen las redes sociales entonces ahora las redes sociales están impulsando más los videos entonces tienen mayor visualización los videos más que la fotografía entonces ahí ya están automáticamente un poco bajando el nivel de producción fotográfica para dirigirse a los videos de hecho muchas portadas ahora de revistas muy importantes son imágenes como la obra de Rodrigo Bellot esto de los cuadros que de repente están estáticas y se mueven pero es la foto que se mueve que es un video ya no es una foto por otra parte ya ni siquiera se necesita al humano para hacer fotografía Lady Gaga sacó una editorial hecha totalmente en 3D donde le escanearon la cara e hicieron toda la sesión por este Frederick Heyman que es un capísimo en el 3D y hizo todo un mundo de fotografía sin necesidad de modelos ni de nada solo con un ordenador entonces creo que todo tiende un poco más a volverse más a 4D del 2D al 3D más al 4D inclusive o sea pienso como en como Netflix el futuro de la imagen va a ser en 4D no porque va a ser creo que lo único más verídico también porque la fotografía también un poco se desarrolla porque era la prueba de algo la fotografía de boda era sacar la prueba ¿no? de que sí habían firmado y así sucesivamente un montón de cosas se desarrollaron porque la fotografía era lo veraz de un suceso ¿no? entonces pienso que en el futuro lo 4D la imagen tridimensional en tiempo real va a ser entre comillas la nuevo veraz lo nuevo verdadero es mi percepción no yo no creo que sea tanto así sí siento esto lo que tú dices que todos están cambiando un poco al video que las redes sociales están impulsando eso pero pienso que es como que una tendencia ahorita instagram tiktok que estén produciendo más video yo creo que sí se va a mantener la foto creo que el futuro más bien si vamos a hablar de tecnologías está yendo más hacia el metaverso ¿no? y ahí también se van a requerir fotografías para hacer estas cosas en 4D y todo eso pero creo que la figura del fotógrafo del artista del director eso no se va a poder reemplazar en caso de que como lo que comentabas de Lady Gaga sí igual aunque haya habido alguien que haya hecho en 3D sí se requiere como que un director creativo y eso se va a mantener entonces de repente los fotógrafos van a hacer esta foto en 2D pero también van a estar haciendo las otras cosas pero yo sí creo que se va a mantener la foto 2D en muchos ámbitos ¿no? desde lo documental desde esta relación que hay con la memoria de estar capturando estos momentos y fotografía de moda fotografía publicitaria sí creo que todavía cuando vas a ir por las carreteras van a estar las valles grandes y van a haber fotos no van a haber así tres lenguas me imagino porque puede ser peligroso ¿no? bueno tenés que mirar la categoría de Netflix de ciencia ficción y tal y vas a ver cómo y no sólo no sólo bueno no sólo en Netflix podés ver digamos en los libros sí podés ver lo que se está desarrollando para la imagen que todavía no ha salido y efectivamente todo apunta a un mundo más holográfico donde básicamente no existe la cámara fotográfica porque todo se construye a través de computador entonces en realidad creo que sí va a haber o sea sí va a haber fotógrafo y como decís en el en toda esta producción 3D de Lady Gaga sí hay un director de arte sí hay un montón de gente que trabaja en eso pero la fotografía tal vez en cámara va a cambiar muchísimo hasta ser este casi innecesaria por todo lo que se está desarrollando inclusive los lentes forma distinta de hacer fotografía y siempre como con tendencia que sea 3D o 4D sí pero es lo mismo como con los libros por ejemplo así es como pensar que cuando aparecieron las computadoras los libros en PDF el Kindle etcétera la gente iba a pensar que ya no iban a ver libros físicos y todavía la gente le gusta tener su libro físico y leer así entonces creo que también pasa eso con la foto por eso también hay como este resurgimiento de la imagen analógica de las fotografías en film en analógico se ha desarrollado muchísimo lo digital pero todavía la gente quiere seguir haciendo eso y aunque desarrollen estas cosas como lo de Lady Gaga yo creo que también la gente va a querer ver a personas reales en fotografías o en videos no todo generado este digitalmente ¿no? porque esa es una cosa que puede causar así como oh gran novedad pero yo creo que es mucho más atractivo así la la naturaleza real ¿no? o por ejemplo los paparazzis que les encanta fotografiar eso necesitas fotografía fotografía tal y cual eso es hoy yo lo que me pregunto es si nos vamos a mudar al metaverso si nos mudamos al metaverso probablemente va a cambiar todo o sea si la gente deja de existir en este plano de existencia para mudarse a un sistema digital y autoconstruirse desde ahí eso es probablemente no eso probablemente va a cambiar la función de la fotografía ahora dime Julio no de hecho pensando si no vamos al metaverso el metaverso prácticamente ya está viniendo a nosotros hace poquito hubo el concierto de ABBA donde reprodujeron en 3D en 4D podríamos decir porque habían otros a los cantantes de ABBA como eran en los años 70 de hecho el esposo de Kim Kardashian le regala a Kim Kardashian un holograma de su padre que estaba muerto entonces es como como inevitable o sea obviamente a nosotros nos encantan los libros pero las nuevas generaciones ya se están construyendo a partir del libro digital de leer a través de internet de otras cosas que nosotros apreciamos pero que tal vez las nuevas generaciones apenas van a van a van a ver el libro como algo del museo digamos o sea si damos un ejemplo igual la fotografía creo que va a ser algo como un objeto más museístico que algo más cotidiano como lo tenemos ahora bueno vamos a cerrar con más con más preguntas que respuestas yo ahora que ustedes están hablando me quedo me quedo pensando en la en la película existence de David Cronenberg la que seguramente vamos a terminar conectándonos como una especie de nodo para navegar en el espacio es no sé no que nos tengamos que integrar a eso y ya se verá así que bueno nos vamos quisiera que se despidan Pau pues ha sido un gusto caballeros verlos les mando un abrazo fuertísimo y probablemente nos veamos a fin de año en navidad estaré por allá y nada pues muchas gracias por la invitación Rada y qué gusto verte Julio Julio bueno igual gracias por la invitación este a tu comentario de si estamos enchufados ya ahorita estamos enchufados sin estar enchufados porque esta reunión no sería posible en si no fuera por por estar enchufados entonces nada este siempre es un placer un poco inclusive mientras uno habla reflexionar sobre lo que sucede y dar una perspectiva y bueno este creo que también será interesante ver qué dicen las otras funciones del lenguaje fotográfico que son los próximos días que le hagas las preguntas también para ver qué es lo que dicen porque también cada área tiene unas problemáticas bien puntuales e interesantes y bueno gracias por la invitación un gusto de verte Paola me alegro que estés haciendo súper éxito en México y bueno gracias a Kiosco como siempre por este tipo de charlas y este compartir con ustedes bueno este no sé que viva la realidad para todos vámonos que viva la realidad chau chicos chau 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 chau